Lindo Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir pa'lante que el amigo es el que va Este país tenemos que defenderlo y ponerlo en las manos del amigo Para que volvemos al retroceso, si yo sé que van a salir con lo mismo Quiebra reba y con dólar, alto tigueraje y un desorden general Los supermercados suben a precio todo día, todo caro y a papá no le hacía andar A ver Martínez, vamos a seguir creciendo, pa'lante con Danilo, nunca pa' atrás Yes Ay, 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 tú, 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 tú con Danilo vamos todos a ganar Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir pa'lante que el amigo es el que va Y todavía piensa en volver Le cogió la noche Papá Ay, que vienes a lamentar, tú te buscaste tu mal Te cogí afuera de base y fraganti en el país equivocado Yo me quedo con Danilo y mi loco voy pa' atrás Vaya con su cuerpo chino, por donde mi no se vino, ya no hay Dios pa' engañar Este país tenemos que defenderlo y ponerlo en las manos del amigo Para que volvemos al retroceso, si yo sé que van a salir con lo mismo Quiebra de banco, dólar, alto, tigueraje y un desorden general Los supermercados suben a precio todo día, todo caro y a papá no le hacía andar Oigan, oigan ¡Vamos al tombo! A ver Martínez, para que mi país siga en paz Paz la gente con Danilo, paz la Mi loco Oye papá El que la debe, la pegue y eso nunca comproba Por eso es que yo sospecho que aquí hay gato encerrado ¿Cómo es que dice? Si, 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 fua, 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 fua Que, que, que fue que no te entendí, fuera Para que siga el progreso yo me quedo con Danilo Y este país siga en paz A ver Martínez Paz la gente con Danilo Porque el progreso no se detiene Y la quita afuera no se la despinta nadie